Bueno, buenos días, señor presidente, señora vicepresidenta, saludo muy especial al señor gobernador de Casanare, al señor alcalde de Yopal, a la señora jefe de gabinete y a todos los que nos acompañan. Presidente, hoy nos encontramos aquí en Yopal haciendo la inauguración de ese centro transitorio solidario para los migrantes, entendiendo que esta es una ruta de paso de los migrantes en donde podrán tener acceso a hospedaje, a lavado, a atención, y podrá ser ese el primer punto de cuatro que tenemos en el país, presidente, dentro del marco de lo que ha sido su política migratoria de atención y, en especial, de atención humanitaria a esta población. Desde el Ministerio del Interior hicimos una inversión de alrededor de 6 mil millones de pesos para esos cuatro iniciales puntos que están en Yopal, en La Guajira y dos en Norte de Santander. Eso lo hicimos, presidente, a través de la unidad de gestión de riesgos, quien fue fundamental para poder materializar la adquisición y también los kits alimentarios y de ayuda humanitaria. Y a través de la gerencia de fronteras logramos, presidente, hacer un trabajo de la mano de OIM y de la Cruz Roja para poder entregarle este centro transitorio para migrantes a la ciudad de local, como ha sido su instrucción, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Palacios. Yo quiero también reunirme al saludo a nuestra querida vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón. Saludar al señor ministro del Interior, Daniel Palacios, nuestra jefe de gabinete de la Casa de Nariño, la doctora María Paula Correa. Saludarlo muy especialmente, señor gobernador, y a usted, señor alcalde, por recibirnos aquí en esta querida tierra, que es la del Casanare, que la hemos visitado siempre con inmenso amor. Mi saludo también al doctor Lucas Gómez, gerente de fronteras. Mi saludo a la doctora Ana María Palau, consejera para las regiones. Al doctor Eduardo González, director de la unidad de gestión del riesgo de desastres. Saludarlo también, mi general almirante, saludar a los congresistas, saludar a todo el equipo de cooperación, al equipo de la alcaldía, al equipo de la gobernación del Casanare. Y yo quiero decirles que este es un gran referente para el país. Este es un centro de atención al migrante que le va a permitir a muchas familias que empiezan su ruta de atención, tener un espacio de resguardo, un espacio de comodidad, un espacio de aseo personal y donde pueden también recibir ayuda humanitaria. Sin lugar a dudas, ayer veíamos algo que presentaba la Fundación Brookings en los Estados Unidos. Y yo quiero agradecerle a nuestra representante de la Organización Internacional de las Migraciones de su Presencia y desde aquí enviarle un mensaje también al doctor Vitorino y enviarle un mensaje muy especial también al doctor Filippo Grandi. Ese reporte que publicaba ayer la Fundación Brookings en la ciudad de Washington mostraba que la crisis migratoria más grande que tiene hoy el mundo es la crisis detonada por la situación humanitaria en Venezuela. Pero mostraba también con crudeza que los recursos internacionales que se han dispuesto para atender a los migrantes, en el caso particular de Siria, están por encima de los 3 mil dólares por migrante. En el caso de Sudán veíamos una cifra que puede estar por encima de los 1.800 dólares por migrante y que cuando miramos el caso particular de Venezuela, que es la crisis más grande que tiene hoy el mundo en materia migratoria, son cerca de 265 dólares por migrante actualizado. Eso muestra que el mundo tiene que ver lo que está ocurriendo y que hagamos un paso efectivo de los compromisos y manifestaciones a los desembolsos efectivos para la atención del migrante. Colombia le ha mostrado al mundo que no necesitamos ser un país rico para expresar nuestra fraternidad y nuestro sentimiento humanitario. Ciertamente nosotros tenemos unos vínculos indisolubles con los hermanos y hermanas venezolanos. Este año que estamos conmemorando los 200 años de nuestra primera constitución, la constitución de Cúcuta, la constitución de la Gran Colombia, nosotros recordamos que fue un venezolano, un caraqueño, quien fue nuestro presidente libertador, el que nos dio a nosotros esa alborada de la época republicana. Y también recordamos, y no me cansaré de hacerlo, que en esa batalla que tanto celebramos nosotros los 7 de agosto en nuestro país, que fue esa batalla donde se derrota Barreiro después del cruce del páramo de Pisma, gran parte de quienes acompañaron al libertador en esa gesta eran venezolanos, como le decían algunos catires venezolanos que estaban con las tropas de José Antonio Páez. Y a partir de ahí hemos tenido un vínculo que nos une estrechamente. Y durante muchas décadas, en el siglo XX, fueron los colombianos quienes emigraron a Venezuela y recibieron allá amor, aprecio, oportunidad. Hoy nosotros le demostramos al mundo que hay una política migratoria fraterna, comprensiva, y que ahora con la habilitación del Estatuto de Protección Temporal, busca tener un debido registro con biometría, tener además la certificación, el documento del Estatuto de Protección Temporal, y abrir espacios, toda vez que, como lo decía uno de los grandes expertos en migración, cuando se producen estas migraciones por circunstancias humanitarias, tienden a durar prolongadamente en el tiempo. Por eso el Estatuto de Protección Temporal es un estatuto de 10 años, pero que nos permite a nosotros tener más claridad y focalización en todas las intervenciones de carácter social y humanitario. Con esto, estamos viendo hoy también un gran referente, este centro. Aquí han participado distintas agencias, el Ministerio del Interior aportando recursos, hemos visto la Organización Internacional de las Migraciones participar, supervisar a la Cruz Roja Internacional, a la Cruz Roja Colombiana, el equipo de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales, pero yo quiero también destacar que esto no sería posible si no tenemos un gran liderazgo por parte del señor alcalde, hoy se lo quiero reconocer al alcalde, a usted y también del señor gobernador. Porque hablar de migración solamente desde la perspectiva de la política nacional puede parecer para muchos fácil. Realmente la política migratoria tiene que involucrar al gobierno nacional y a los entes territoriales. Y aquí hemos visto generosidad, innovación, capacidad de convocatoria institucional y sobre todo un gran sentimiento de solidaridad. Por eso también quiero agradecerle aquí a quien está dirigiendo en su equipo, señor alcalde, este trabajo de cooperación. Yo los quiero invitar a todos a que puedan mirar y conocer este centro de atención. Este centro de atención integral al migrante se convertirá en un referente para que lo tengamos en otros puntos de nuestra geografía nacional y que podamos también presentárselos a la cooperación internacional para desplegarlos. Tenemos otro también en el departamento de la Guajira. Pero yo espero que esto se pueda también multiplicar en otros lugares del territorio y que sea una demostración fehaciente de solidaridad efectiva. Con esto yo ratifico el mensaje de Colombia para el mundo. Mientras muchos países del mundo se han dejado llevar en el manejo de la migración por la xenofobia o por la negación del problema, yo quiero decirlo hoy más que nunca. Es con solidaridad como se resuelven estos problemas. Es con sentido de responsabilidad en el tiempo como se resuelven estos problemas. Es con sentido de involucrar a donde están los recursos que se resuelven estos problemas. Y eso es lo que Colombia está haciendo. Hemos visto la voz de liderazgos internacionales que nos respaldan en esta tarea. Hace días escuchábamos la voz del Santo Padre, el Papa Francisco, quien reconocía al pueblo colombiano como un pueblo generoso, humanitario. Lo vimos por parte del secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Lo vimos por parte del alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi. Lo hemos visto por parte de la Unión Europea. Y por supuesto también nos llena de alegría que otras naciones se sumen en el respaldo. Recibimos una comunicación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde también nos dice que esta es una labor que debe ser aplaudida. Y lo entendemos como un aplauso a todo un país, porque esto no ha ocurrido de la noche a la mañana. Llevamos varios años labrando una política migratoria seria, ambiciosa, que empezó con el COMPES emitido a finales del año 2018, donde pasamos de una visión temporal, cortoplacista, y se entiende por los permisos temporales a una visión más estructural, que lo que busca es construir sobre lo construido, pero sobre todo darle un sentido de ambición clara a que la política migratoria de Colombia sea el gran referente hoy para que otros países de América Latina y del mundo procedan a tener estatutos de protección temporal para los migrantes venezolanos. Ese referente, de nuevo lo reitero, lo marcamos porque tenemos una autoridad moral, y es que la gran mayoría de los costos fiscales los hemos asumido nosotros, pero ya llegó el momento donde la comunidad internacional donante tiene que hacer una contribución más grande, más efectiva, y que se traduzca también no solamente en atender la emergencia derivada, sino en atender también y atender la causa de esta crisis humanitaria. Por eso, mi felicitación a todos los que han participado en este esfuerzo, y también decirlo, desde el Ministerio del Interior, nosotros seguiremos acompañando a los entes territoriales en este gran esfuerzo. Estaremos en el mes de junio con el doctor Filippo Grandi, celebrando el Día Internacional de la Migración, y él de manera muy generosa ha dicho que quiere celebrar ese día en Colombia, porque Colombia es hoy un referente para el mundo. Lo haremos, y lo haremos también con la idea de que este año culmine, teniendo el proceso más grande de regularización migratoria que haya tenido Colombia, donde esperamos que los cerca de 900 mil migrantes que han tenido estatus temporal y que serán ahora regularizados por 10 años, tengan efectivamente su tarjeta migratoria. Y que nos propongamos, para agosto del año entrante, poder tener esos 1.8 millones de migrantes todos, con su tarjeta, con su reconocimiento biométrico, con su identificación electrónica, y eso hará de Colombia el país que hoy le muestra al mundo que es con fraternidad y con sentido humanitario y con sentido también práctico de contribución a la vida económica y social como se manejan los desafíos de la migración. Cualquier otra tentación, como la que hemos visto en algunos lugares del mundo errática, de xenofobia y de negación, solamente conduce a más tragedia. La actitud de Colombia es una actitud genuina de paz y es sobre esto que seguiremos trabajando intensamente. Y quiero de nuevo reiterarlo, gobierno nacional y gobiernos subnacionales. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.